La idea más o menos es continuar con la línea que ya venimos trabajando desde el 2013, solamente que la vamos como perfeccionando en función de las respuestas que año a año vamos teniendo de parte de los ingresantes. Este año particularmente decidimos, en los tres encuentros con los que trabajamos con los chicos, primeramente trabajar el tema de las percepciones y las valoraciones que ellos tienen del contexto universitario, del contexto de aprendizaje particularmente. Entonces eso, digamos, nos ayuda a nosotros a conocer, a ver ellos qué están anticipando y qué es lo que les gustaría encontrar acá en relación tanto con profesores, con un grupo de compañeros, con tareas, con evaluaciones, con la carrera en general. Entonces eso a nosotros nos da alguna anticipación de lo que ellos esperan, a lo que le tienen miedo muchas veces, a lo que anticipan difícil, a lo que consideran fácil y bueno, te dan ciertas características o te sirve para conocer ciertas características de este grupo que siempre son diferentes a los grupos anteriores. Entonces eso ayuda para ajustar tanto propuestas de enseñanza como para ellos mismos pensarse en relación con esos mismos rasgos que están respondiendo o comentando en cada uno de los encuentros. En el segundo vamos a trabajar mucho con las metas que ellos tienen y que se proponen lograr, metas motivacionales, y también con el uso de las TICs, pero un uso inteligente relacionado con usos académicos en el marco por ahí de la carrera de ingeniería, a ver qué expectativas tienen, qué experiencias tienen y cómo se puede potenciar. Y en el último encuentro tenemos previsto trabajar con las percepciones de ellos acerca de ellos mismos que consideran tienen como fortalezas o como debilidades para poder un poco reconocer o identificar qué recursos ellos mismos tienen para poner al servicio de sus trayectos académicos. Muchas veces uno no piensa en estas cosas sino que contas con un espacio específico para ello. Así que en ese camino estamos ahora. Y en este sentido, en el primer encuentro, ¿qué cuestiones plantearon los chicos? ¿Cuáles son algunas de esas inquietudes que manifiestan? Lo que pudimos ver, hicimos una devolución. O sea, ellos pudieron conocer los miedos, las expectativas, las valoraciones de chicos del ingreso del 2017. Entonces, en relación con esa devolución que hicimos de los ingresantes el año pasado, ellos pudieron por ahí compartir y enriquecer cómo se posicionan ellos en relación con eso. Si se distancian o si se sienten representados. Y apareció mucho esto de los miedos por ahí a las materias básicas, a tener dificultad en física, en cálculo. Por un lado eso, por el otro lado aparece mucho lo de los tiempos de adaptación a la universidad, que es lo que parece que más hasta ahora es lo que preocupa. Esto de que sean pacientes los profes, que ellos vienen con otros ritmos, que ellos tienen otros tiempos de estudio, otros tiempos para adaptarse hasta escuchar el ritmo de las clases, que son distintas al secundario. O sea que eso hasta ahora es lo que parece que ha salido y se representa en relación con los resultados obtenidos en el año pasado en este mismo aspecto.